hola para todos hoy te voy a enseñar a organizar un detalle un desayuno sorpresa vamos a utilizar una bandeja de madera palitos de globos y una torta una blonda de torta la cual la vamos a ubicar en la parte de atrás y esto va a ser como la decoración de nuestro detalle aprovecho que me salen detalles para vender lo que yo hago es organizarlos desde el día anterior y entonces les muestro como el proceso acá lo que vamos a hacer es ponerle nuestro mantel yo estoy utilizando este mantel de papel ustedes pueden utilizar mantel de tela de pronto no sé papel seda papel china como le llaman en otras partes papel corrugado lo importante es como que todo salga del mismo color yo hago lo pego a la bandejita de lado y lado para que no se nos vaya a volar y listo vamos a utilizar un recipiente donde van a ir dentro las cositas de este vídeo pongo un maní vamos a utilizar envases plásticos donde van a ir nuestros productos en este caso voy a utilizar acá estos para frutas para juguitos un vaso en el vaso va a ir unas rosas las vamos a ubicar ahí y ya el resto lo que hacemos es útil acomodar los envases que van a llevar nuestro detalle me gusta hacerle moñitos en cinta vamos a utilizar esta cinta de tela y vamos a hacer este tipo de moño para la parte de la decoración de la bandeja también pueden utilizar moños pomposos en cinta papel que ya en otro vídeo anteriormente lo he enseñado a hacer este es para decorar nuestra botella vamos a decorar la botella con cinta de tela le pongo un moñito luego le pongo cinta alrededor de la botella y pegamos el moño de esta manera aquí ya tenemos el moñito pegado le ponemos una perlita como para decorar yo tengo esta perlita en forma de corazón lo que voy a hacer es utilizarla acá con un poco de silicona y se la ponemos en la parte de arriba se le pueden poner una perlita una flor de foamy lo importante es como que todo quede decorado que eso es como lo bonito de los detalles también manejo estos corazones en stickers que tengo para la decoración de los tarros me gusta utilizar también lo que son letreros en este caso no utilice letreros para los tarros y acá lo que vamos a hacer es poner cinta como para amarrar como si fuese que el envase estuviera amarrado pero pues realmente es decoración porque la tapa pues es completamente aparte del del envase donde va los productos acabo de empacar un postre citó de fresas con crema y lo que hacemos es que ponemos silicona un lado de la tapa ponemos la cinta y así hacemos con el otro lado de la misma manera hacia el otro lado aquí hay que tener en cuenta que la pistola de silicona no debe estar muy caliente porque pues si no se nos quema el envase ya que es de plástico y ya lo que hacemos es dejar secar de igual forma la silicona es instantánea y entonces procedemos a hacer el moño un moño como si nos estuviésemos amarrando el zapato realmente es facilito y sencillo y así vamos acomodando los envases de esta manera lo que voy a hacer ahora para la blonda es este letrero que tengo este sticker que pues es completamente personalizado de de acuerdo a lo que el cliente quiera yo tengo acá de feliz cumpleaños con el nombre de la persona que lo va a recibir feliz día feliz aniversario realmente este es personalizado con el letrero que quiera y se pega en la blonda es súper fácil de usar no es sino despegar y pegar acá lo ponemos bien que se nos vea derecho le hacemos un poco de presión yo utilizo la parte de la tijera para hacer presión ustedes pueden hacerlo un ejemplo una cuchara algo que ustedes vean que puede hacer como más presión para pegar y ahora procedemos a retirar el contact y ya nos queda el letrero y acá lo que vamos a utilizar es ya acá tenemos el nuestras flores dentro del vaso que es algo que hace notar el detalle muy bonito y ahora lo que vamos a hacer es empezar a organizar las cada cosa en su lugar cada producto en su envase también utilizo servilleta de lujo para los cubiertos realmente el desayuno lo que lo hace ver lindo especial bonito es la manera en cómo lo organizamos y pues con todo el amor que le ponemos a cada uno de nuestros detalles hasta el detalle más mínimo cuenta en estos casos porque pues es un detalle que alguien entrega a veces desde la distancia y no ve cómo queda el detalle pero nosotros damos certeza de que el detalle queda muy bonito porque todos completamente elaborado con amor desde los cubiertos hasta la comida hasta la bomba los letreros cada cosita es hecha con todo el amor para que esa persona reciba un detalle muy muy especial acá ya hice nuestro arco como un arco mini orgánico que ya también lo enseñé a hacer en otro vídeo y ya estamos acomodando las cositas porque ya pues casi es hora de entregarlo un juguito de naranja natural una mini torta es un ponque súper chiquito personal como tipo postre también va organizado dentro del detalle y la idea es hacer como cada cosita que lleve el detalle muy bonita acá tenemos nuestra fruta picada utilizamos estos envases que me parecen muy bonitos diferentes y hacen ver el detalle hermoso acá nuestro postre de fresas con crema en la parte de abajo va el sándwich también tenemos el milo el maní las tarjetas esas son las tarjetas que ponemos pues incluyen una foto una tarjeta de mensaje personalizada y nuestra tarjeta de presentación de la empresa nuestra todo va como bien organizadito bien acomodado y ya casi es hora de entregarlo y este es nuestro resultado final así es como nos quedó nuestro detalle espero les haya gustado y tomen esta idea para hacer un detalle especial para esa persona que tanto amamos o para las personas que quieran emprender en este negocio es un negocio es un detalle lindo esto es un arte trabajamos con amor y todo lo que hacemos es realmente precioso acá ya lo vemos en la parte de afuera y es lindo